El Perú es grande y maravilloso Llega esta oportunidad Vamos a presentar Al único Al chivorito solferito El patroncito Darío Darío Núñez Es de la hermosa tierra Y aguanta Belica Llega para nosotros a los corazones Y grande su chico Con el mismo sentimiento de siempre Con el cariño que le caracteriza Vamos a ir Solamente tú Solamente tú Eres la dueña de mi corazón Tú Solamente tú Eres la dueña de mi corazón Te amo Te amo Te amo Eres parado Yo te amo Con todo mi corazón Te amo Eres tu amo Eres tu amo Yo te quiero Como la tierra al cielo Como la tierra al cielo Amor Delfín Machuca Delfín Machuca Amigo mío Samuel Vargas Jorua Arirumi Salud Dame la cervecita hermano Hacia la vida Hacia el amor Oye patroncito Darío Núñez Que vive el amor 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 solamente tú Eres la dueña de mi corazón Tú Solamente tú Eres la dueña de mi corazón Te amo mi amor Y eres para mí Yo te adoro con todo mi corazón Te amo mi amor Eres bella mujer Yo te quiero como la tierra vale Chinita linda mi gran amor Tú eres mi vida mi corazón Contigo contigo me voy a casar Con la búsqueda ya no ya no Chinita linda mi gran amor Tú eres mi vida mi corazón Contigo contigo me voy a casar Con la búsqueda ya no ya no Cheparco Chagapuco Ahí está mi gran amigo Rubén Lapa Eugenio Sánchez Llega Correa Montcabelita Pedro Vendezú Como baila como baila Como baila como baila Yonatan Guzmán Por rincel Buenas Azurdo Llegó Andra del incontrastable Ahí está Alberto Tixaponce ¡Eh! ¡Está bailando! ¡Está brindando! ¡El patróncito! ¡Darío Núñez! ¡Vosa la vida! ¡Vive la vida! ¡Sainz Arrequindo! ¡Mis Vargas! ¡Hector Quilla! ¡Cristia Lapa! ¡Gerzo Vargas! ¡Mi hermano! ¡Edgar Núñez! ¡Somos los misterios del Perú! ¡Mucho marido! ¡Gerzo! ¡Gerzo Lourito! ¡Salud! ¡Salud Patróncito! ¡Salud! ¡Pásame la chelita! ¡Paso lleno! ¡Paso lleno! ¡Paso lleno! ¡Volvete! ¡Gerzo! 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 Gracias.